Muy buenas gente, al habla Shirdana, miembro del team GRD Green Rose Dragon, que hoy venimos a presentaros otro mazo diferente. Es el mazo que lleva, en este caso, un servidor que como podéis observar es el mazo Bujin. Es un mazo control actualmente muy bueno, que me ha llevado incluso a mí a la victoria de un regional aquí en Barcelona. Y a otro miembro del team, a The Monster, le llevó hace unos meses a un tercer lugar. Una versión un poquito diferente, más para tocar las pelotas. Pero bueno, esta también está muy muy bien. Vamos a explicaros un poco cómo es la mecánica de los bichos y todo. Bicho principal del deck Bujin. Bujin Yamato, alias Jaden Yuki. Efecto durante tu end phase. Te añades un bicho Bujin y descartas una carta. Sirve para hacerte a cementerio y tirarte los bichos Bujin que hacen efecto en cementerio, que son los Bujins Bestias. Cabe destacar que los que hacen efectos en cementerio son bestias, los que hacen efecto en campo son guerreros bestias y los que hacen efecto en la mano son bestias aladas. No especifica la carta que el bicho que te añadas es el bicho que has de tirar, con lo que puedes tirarte lo que quieras y mantener tu mano lo que quieras. Por ejemplo, si ya tienes una Jare, que es lo que sueles tirar en cementerio, pues te añades o una Gruya o un Mikazuchi y descartas la Jare y te ríes en la cara de tu rival. Al ser un guerrero bestia es buscable con la Tenki, carta mágica básica para este deck ya que te busca todos los recursos que tú necesitas o te busca el Yamato que te busca el resto de los recursos que no puedes. Otro bicho Bujin, guerrero bestia principal, Bujin Mikazuchi, alias Charles Princeton. Efecto, entra de modo especial cuando se destruye un Bujin guerrero bestia, como puede ser Yamato, Susanowo o Kaotsushi, que más adelante os comentaré. ¿Cuál es el efecto de este bichito? Pues de mientras esté boca arriba en el campo, si se ha descartado en ese mismo turno un Bujin de tu mano, con lo cual comba a las mil maravillas con Yamato, te busca una carta mágica o trampa Bujin de tu mazo. Actualmente solo llevo dos cartas de ese estilo, que son la Bujin Carnation y Bujin Espada. Personalmente llevaré una copia de otra carta más cuando salga en Primal Origin, que se llamará Bujin Visibility. Al ser guerrero bestia también es buscable con la Tenki, con lo que si tienes Yamato y Tenki en manos, muy recomendable irte a buscar a este hermanito. Siguiente bicho, por el cual este deck es tremendamente bueno, es este de aquí, raro que veis. Es la Bujinji Gruya. Cabe destacar que los monstruos Bujin son los guerreros bestia. Los Bujinji son los que apoyan, como pueden ser la Bruya, la Liebre, y los Bujintei son los monstruos Exit. ¿Cuál es el efecto de esta preciosidad? Además de que es buscable con Yamato, en la Damage Sub 3, si un monstruo Bujin guerrero bestia batalla con otro monstruo, tú lo descartas al cementerio y el ataque de ese monstruo se convierte en el doble de su ataque original. Es decir, pongamos el caso que tenemos a nuestro amigo Mikazuchi en campo, que está batallando con, pongamos, un Grafa, por ejemplo, ya que Cuervo hizo la review de la Dark World. Si Grafa pega o Mikazuchi pega, recomendable que Grafa pegue, pues tú en Damage Sub 3 te ríes del rival porque le vas a hacer la grulla. Vas a convertirlo a este en un 3800 dado que su ataque es 1900 y va a enviar su Grafa al cementerio de nuevo. Al activarse en Damage Sub 3, el problema de la grulla es que no comba excesivamente bien con Honesto, a excepción de por un truquito que os explicaré cuando toque esa carta. Otro bicho Bujin, en este caso es más defensivo, un bicho que he mencionado antes, es este, la Bujinji Liebre. ¿Cuál es el efecto? De mientras controles un bicho Bujin guerrero bestia en tu cementerio, tú lo destierras y lo vas a hacer inmune a una destrucción, ya sea por batalla o por efectos de cartas. Este efecto se puede hacer en el turno de cualquier jugador. Es muy recomendable empezar con esta carta en tu cementerio si has empezado con Yamato y no sabes qué deck lleva tu rival, ya que el efecto de Yamato se aplica dependiendo de qué quieras en tu cementerio, dependiendo mucho de qué deck lleve el rival. Por ejemplo, contra una Six-Ams tú no necesitas la Liebre tanto, prefieres una Tortuga para liberarte de Enishi, que es un Toca Pelotus. Otro bicho defensivo, Bujinji Tortuga. Se diferencia en la Liebre en dos cosas, en el efecto y en las condiciones. Primero, en la condición, se ha de seleccionar un monstruo Bujin, no Bujin guerrero bestia. Puede seleccionarse a una Liebre, puede seleccionar una Gruya, puede seleccionar lo que sea que entonces puede hacer efecto. ¿Cuál es el efecto? Si se selecciona un monstruo Bujin, tú lo destierras de tu cementerio y niegas ese efecto. Por eso menciono a lo diario Enishi. ¿Qué tiene de bueno esta carta? Que las condiciones que selecciona un Bujin puede seleccionar más de una carta, la carta del adversario, y aún así lo va a negar. Es decir, ataque de Ícaro, por poner un ejemplo. Tú sacrificas a tus Céfilos, todo feliz, y seleccionas a Yamato y una carta atrás. Como tienes a tu Tortuguita en cementerio, tú destierras la Tortuga y evitas la selección. Y evitas entonces el efecto de ataque de Ícaro con lo que salvarás a Yamatete y tu carta atrás. Otro bicho Bujin Bestia, Bujinji Quilling. ¿Cuál es el efecto de esta carta? Tú, de mientras controles un Bujin Guerrero Bestia, destierras y petas una carta boca arriba. Aspectos positivos y negativos de esta carta. Positivos. Te destruye lo que sea boca arriba. En una Dark World te destruye el campo, que es lo que más te molesta. Te puede destruir en una Mythic Ruler un Dracosax si estás sin tokens y es demasiado fuerte para tu Yamato. Te destruye lo que quieras. ¿Qué es lo malo de esta carta? Que pierdes un turno en tenerla en cementerio. Es lo único malo, ya que Yamato hace el efecto en la Main Phase y este efecto de esta carta solo puedes aplicarlo en la Main Phase. Es un aspecto negativo para una carta muy buena. Además de que es nivel 4, con lo que te da acceso a rangos 4. Es un Contra los Monstruos Bujin. Pasemos a los No Bujins, que en este caso llevo 2. Es un Deck de Luz. Decir Deck de Luz es sinónimo de decir Deck con Honesto. Honesto lo conoce todo Dios. El efecto es que en Damage Sub 4 tú lo tiras y el ataque de tu Monstruo de Luz se le sumará el ataque del bicho que combata. Voy a explicaros el truquito con la grulla que la gente no conoce. O no se lo espera. Tú tienes a tu Yamato en campo por poner a un Monstruo. Y está luchando, pongamos, contra un Kuilin. Así de random. Pues tu Yamato va a pegar. Entramos a Damage 3. Tiras Honesto. Y en cadena tiras Gruya. ¿Qué ocurre? Lo primero que se resuelve es la Gruya. Con lo que convertirá tu Yamato en un 3600 de puntos de ataque. Luego se sumará el Honesto. Con lo que se sumarán los 3600 más los 1600 del Killin del adversario. Que significa que le destruirás al bicho y le harás 3600 de daño directo. El otro Monstruo no Buying que llevo, dado que llevo Tenkis, es el Monstruo Bear. Brotherhood of the Firefist Bear o Hermandad del Puño de Fuego Oso. Cuando hace daño te setea una formación de fuego o se hace la Tenki. Que es la única que se lleva en este deck o que al menos llevo yo. Y además, petas Tenki, petas bicho. Te sirve para quitarte cualquier cosa de en medio que te moleste, que tenga tu rival. Pasemos a las magias. Carta mencionada, triple Tenki. Te busca el motor del deck. Te busca Yamato, te busca Mikazuchi, te busca Oso. Te busca lo que quieras. Gracias Konami, muchas gracias por ponerla a tres. Si me estáis viendo, gracias. Aspectos negativos de la Tenki. Que se te queda en campo y es débil a Tifón. Que se te queda en campo te molesta porque no tienes suficientes huecos para colocar trampas. Y es débil a Tifón con lo que si te encadena un Tifón no buscas. Pero bueno, está a tres. ¿Qué más queremos? Otra carta mágica que llevo. Duality. Triple. Casi no se invoca especial. Invocas en especial por la Bush Incarnation, cuando haces Exit, o por Mikazuchi. ¡Nada más! Con lo que en primera mano es una carta muy buena. Una, no dos. Y es como si tuvieras 37 cartas en la baraja. Te da una gratis y encima puedes elegir cuál de las tres cartas te quieres añadir. Es genial. Carta mágica, Bujín, tremendamente buena. Bujín Incarnation. No se especifica muy bien el efecto en la carta, así que os lo voy a explicar cómo es en las rulings. De mientras tu rival controle mínimo un bicho y tú no controles ninguno, tú vas a seleccionar un Bujín desterrado y un Bujín en tu cementerio y te los invocas. El campo. No pueden ser utilizados para material Exit, a excepción de para la invocación Exit de un monstruo Bestia, Guerrero Bestia o Bestia Lada. Es decir, puedes invocarte al monstruo Bujín Exit que quieras. O puedes invocarte al Omega, o puedes invocarte al Diamond in the Wolf, o puedes invocarte al nuevo monstruo Exit que va a venir en Primar o Jhin, que es Bestia Lada. Puedes invocarte lo que quieras. Con lo que condiciones negativas, ninguna. Es una carta muy buena. Dado que este deck es un poco débil a Side deck, llevo Triple Tifón. Ya que la mayoría de cosas de Side deck que se pueden meter son cartas que han de mantenerse boca arriba en el campo, mágicas y trampas, para poder hacer efecto. Con lo que Triple Tifón es 100% necesario. Además, lo llevo en Main Deck porque te quita de cualquier carta atrás. Imagínate que en mano 1 tú tienes Yamato y un Tifón, y tu adversario ha empezado y tiene una carta atrás. Pues te libras a lo mejor de un Bottomless, una Warning o cualquier cosa que te hubiera molestado. Con lo que es una carta muy muy buena. Tres, lo veo perfecto. Cartas of Staples. Libro de la Luna, te libra de Exit al voltear a un bicho de nivel 4 del rival o de cualquier nivel. Te libra de Syncros al voltear al encantante. Te libra de un ataque al voltear a un bicho. Te lo dejan defensa por si no es una defensa de mierda y te lo puedes atacar y matar. Muy buena. Agujero Oscuro, carta que todo jugador de Yugi, veterano, novato, amateur, aficionado, lo que sea, conoce. Lo destruye todo. Todos los monstruos en el campo son destruidos. Además, es una carta que comba muy bien con la Liebre. Es decir, imagínate que tú tienes tu Yamato en campo y tu rival te ha invocado demasiadas cosas. Pues tú topdeckeas esto como un señor, lo activas, encadenas efecto de Liebre, destierras, evitas la destrucción de Yamato y le matas todo lo que tenga el rival en el campo. Con lo que te has quedado con tu Yamato Free y le has matado todo. Es una carta muy muy buena. A uno. Dado que este formato es mucho de niveles 4 y yo solo llevo niveles 4, me gusta llevar un control de la mente. ¿Por qué? Le robo un bicho al rival. Si es de nivel 4, yo voy a hacer un exit. Porque no puedo ni sacrificar ni te caer con él. Pero yo voy a hacer un exit. O si no, me quito a lo mejor de encima un Scrap Dragon. Hago el efecto sobre sí mismo, se lo peto y encima le peto una carta. Le hago un menos uno. Hago lo que quiero. Y si no, le quito y le pego. Si solo tiro a un bicho, le pego directo y le mato. Muy muy buena. Pasamos con las trampas. Bujín, Galas, Bujín, la espada. O regalia, como a mí me gusta llamarla, que es el nombre en inglés. Es tremendamente versátil, pero en mano uno es tremendamente atascable. Por eso solamente llevo una copia. Tiene dos efectos. Tú solamente vas a hacer uno. O de seleccionar un Bujín desterrado y añadirlo a tu cementerio. O un Bujín de tu cementerio y añadirtelo a la mano. Es muy versátil porque imagínate que tienes una tortuga en cementerio y estás desprotegido. Porque no evitas destrucciones, pero tienes una liebre desterrada y tú quieres invocar ese Yamato que tienes en mano para matarle. Pues regalia, recuperas, liebre al cementerio y evitas la destrucción. Y si no, una cosa muy troll con esta carta, es con la grulla. Es como si tuvieras una cuarta grulla. Tú tienes tu Yamato en campo y tu rival, todo chulo, te ha invocado dos bichos que pueden con Yamato. El primero es sacrificable y el segundo es muy importante. Pues te pega confiado con el primero y tú le vas a tirar la grulla. Se va a quedar, ja, 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 ya no tienes mano. Te pego con el otro, voy a ganarte. Pues no, porque activa regalia, te añades la grulla que has tirado. Y se la tiras en dama estrés y te ríes en su puta cara como un trolazo. Dado que no invoco especial, y vamos a fastidiar al rival un montón, doble Vanity Emptiness. La Vanity Emptiness evita la invocación especial de cualquiera de los dos jugadores y se muere cuando se envía una carta del campo al cementerio o del deck al cementerio. Cortas combo, con esto cortas cualquier combo. Una Mermail que te enseña Megalo, pues tú le enseñas en compensación por ese Megalo una Vanity Emptiness y te ríes en su cara. Cortas a la Ciber Dragones, cortas a la Llega de Karakuri, cortas a muchos decks actuales top. Todo lo que sea Abro, con esto, los cortas. Aunque ya tengas a la grulla, quitarte cartas del rival, bichos del rival, nunca va mal. Y te van a pegar confiados, así que doble mi error. Esta 2, suficiente. Carta comentada por Cuervo, que es la mejor trampa del formato. Finish Chain, evitas un efecto, evitas un ataque muy muy buena, tremendamente útil. No hay deck que sufra con esta carta. Una Warning, pagas 2.000, evitas la invocación de un bicho o la carta que vaya a invocarte un bicho. Es un precio muy pequeño, realmente, para poder matar el combo, para poder reírte en su cara. Si es un Mirror Match, por ejemplo, le matas al Yamato y te ríes. No hay otra explicación, te ríes de él. Aspecto negativo, esta carta top X es una mierda. Tú la robas y el que se pierde es tú porque pierdes. A diferencia de la Warning, el Bottomless, a mi entender es mejor. Es mejor, aunque se pueda evitar con una Trapstone, es mejor porque te lo destierra. Con lo que tu rival no va a tener acceso al cementerio. Además, con una Soul Charge, una carta mágica que es muy broken actualmente, con la Warning no pagaría vida, pero yo sí. En cambio, con el Bottomless le voy a dejar que invoque todo lo que quiera en el campo. Va a pagar el vida, y con esto le voy a desterrar todos sus bichos. Con lo que se queda con un palo de narices. Compulsory. Es una trampa con la que evitamos Exceeds, con la que evitamos Syncros, evitamos la cosa que nos propongamos. Muy, muy buena. Última trampa que llevo. Un Torrential. Es igual que el Darkhold, en el plan de que puedes combinarlo con la Liebre. Además de que te imagínate que te han plantado el combo de Karakuri con 5 bichos, pues tú al último, Torrential, y te ríes como un señor. Eso en cuanto al Main Deck. Pasemos al Extra Deck. Al bicho que, en mi opinión, es el mejor monstruo Exceed Bujin que han sacado hasta ahora. Bujin Tei Susanowo. ¿Cuál es el efecto de este monstruito? Tú desacoplas su material, seleccionas un monstruo Bujin en tu mazo, o te lo añades a la mano, o lo tienes al cementerio. Cuidado con tirar al cementerio, ya que si hay una Vanity, la Vanity se va al cementerio. Cuidado con eso. Te puede buscarte un Yamato si no lo tienes en la mano y lo invocas. Te puede buscar un Mikazuchi por si te destruye Susanowo tener un Guerrero Bestia. Te puede buscar una Gruya para convertirse en un 4800. Se puede tirar al cementerio lo que quiera para protegerse. Súper versátil. ¿Es débil la Effect Baylor? Sí, al contrario que ya mato. ¡Da igual! ¡Da igual! Porque tiene otro efecto, que en el Baylor no se lo come, ya que no hace cadena. Que es que una vez puede atacar a todos los bichos del rival a la vez. Es decir, te ponen cuatro tokens con el Scapegoat. Pues tú le vas a pegar a cada uno de ellos con Susanowo. Te hacen el combo de las manos. De mano de fuego y mano de hielo. Pues le pegas a todos como un señor. Aspectos negativos. Por ejemplo, con Gorf, al no haber monstruos cuando se ha resuelto, pues pierden la posibilidad de atacar de nuevo. Pero si ya había otro bicho en campo, puede hacerlo. Con lo que si haces el combo de las manos y ya tiene otro bicho, pues puede pegarles a todos. Si no, te vas a quedar con una mano. Pero es muy muy bueno. Otro monstruo exit. Bujin. Bujin Takeout Sushi. Tienes las cinco del top al cementerio. Y por cada carta Bujin, ojo, carta Bujin, incluyes Bujin Incarnation e incluyes Regalia. Ganará 100 puntos de ataque. Es un 2500. Yo tengo la manía de tirar dos o tres cartas. Nunca he tirado menos. Digo, nunca he tirado más. Menos un montón de veces. Con lo que se convertirá en una media de 2700-2800 puntos de ataque. Con lo que es un ataque muy muy decente. Pero además tiene otro efecto que es incluso mejor que este. Que es, si uno o más monstruos Bujins van a ser destruidos, desacoplas material y salvas a uno de ellos. Con lo que te aseguras a tener siempre un monstruo Bujin. Tú tiras con esto en las cinco cartas del top una tortuga y te coronas. Ya que creas una protección casi imparable. El que en mi opinión es el peor bicho Exit Bujin. Bujin Takei Tsukuyomi. Se hace con dos bichos de luz. A diferencia de Susanowo, que se hace con dos Bujins. O Kagutsushi, que se hace con dos guerreros bestia. Se incluye el oso. Puedes hacerlo en una Firefist. Este se hace con dos monstruos de luz. Con lo que se puede llevar perfectamente en Constelar también. Pero mi opinión no es muy bueno. Una vez por turno puedes desacoplar un material. Mandar todo tu mano al cementerio. Y robar dos cartas. He de reconocerlo. Y lo reconozco. Ha habido duelos. Que he sacado manos de mierda. Que he sacado este bicho. Y he robado justo lo que necesitaba. Lo reconozco. Gracias por eso Tsukuyomi. Pero. Normalmente no me se da cuenta. El segundo efecto es que cuando muere. Por cada material que tuviera acoplado en el momento de su muerte. Vas a renacer Bujins que es Ross Bestia. ¿Por qué digo que también es malo? Porque es un 1008. Tú ya tienes al Yamato. El Yamato es del mismo ataque. Con la Glody se convierte también en un 3-6. No es necesario hacer un Tsukuyomi si tienes un Yamato. No es necesario. Otro monstruo. Papi. Papi. El operativo fotónico. Una Sedla. Pasas ataque y le quitas 600. Sirve para activar efectos de volteo. Tuyos o del rival. Y para matarle lo que tenga Sed si estás a turnos. Uno. Que en mi opinión es un monstruo exit tremendamente bueno para este deck. Constelar Omega. Por dos motivos es muy bueno. A mi opinión al menos. Evita que se coma Bottomless. Torrential. Compulsory. Evita la selección. O sea, es decir. Se hace inmune a efectos de cartas mágicas y trampas. Ya que en el momento en que lo invocas no vas a tener otro Constelar. Solamente controlas a este y otro bicho más. Eh... Se hace con dos bichos de luz. ¿Por qué digo que es bueno? Por otro motivo que os comentaré más adelante. Vale. Así lo con la incógnita. Maestroke. Ildijin de la Sinfonía. En nota aparte. Me encantan las cartas en italiano. Eh... Lo conoce todo el mundo. Es una carta muy común. Eh... Desacoplas material y evitas la destrucción. Y además después de desacoplar material en tu... En tu turno. Y hacerle Book of Mon al rival. Con lo que le seteas un bicho muy cheto que tenga defensa cero. O evitas que haga efecto, por ejemplo, un éxito. No, cosas así. Lobo terrible de diamante. Muy bien. El siguiente monstruo que os voy a presentar es... Lobo terrible de diamante. Se hace con dos bichos nivel 4. Y... Bueno, el efecto es. Sacrificas un monstruo bestia o guerrero bestia o bestiada. Que tú controles. Y entonces peces una carta del rival. Normalmente yo lo uso para quitarlo así mismo. Y quitarme atrás, pues... O una atrapaluz que me esté molestando. O una carta que realmente me moleste mucho. No lo hago si no es 100% necesario. Ya que tengo otros exces muy buenos como habéis podido ir comprobando. Además, eh... Si se hace con dos monstruos que quieras tener en el cementerio. Como la liebre o la tortuga. Pues eso ya que ganas. Eh... Normalmente lo que hago es sacrificarlo a sí mismo. Y además así no se come ni Bailer, ni Findish, ni nada. Ya que el coste es sacrificar y se va al cementerio por su propio efecto. Hablamos de un deck de luz. Hablamos de un bicho de luz. Hablamos de Paladinamo. Desacoplamos los dos materiales. Convertimos en un bicho que tenga el rival su ataque en ceno. Y le dejamos sin efecto con lo que le pegamos. Le hacemos 2000 de daño. Y cuando nuestro Paladinamo sufra el terrible destino de morir. Robaremos una carta. Con lo que está muy, muy bien. Viene la cucaracha. Viene el bicho más odiado. La creación más guarra de Konami. Desde Spellbook of Judgment. Caballero Exciton Horda de Maldad. Se hace con dos bichos niveles 4. Con lo que es muy, muy fácil de invocar. Y es como Black Rose. Es que hace igual que Black Rose. Peta todo el campo. Las condiciones es que tienes que controlar menos cartas que tu rival. Y lo bueno de este bicho es que se puede hacer o en tu main face o en la battle face de tu adversario. Que es la polla que si tú le cascas un bottomless pues que va a hacer efecto igual. Y que lo destruye todo. Que es de lo mejor y lo más guarro que he hecho Konami desde hace mucho, mucho tiempo. Cuando se despele el bug of Judgment. Hace ya un año. Otro bicho guarro no tanto como Exciton es 101. Desacopla los dos materiales. Selecciona su monstruo que haya invocado especial tu rival en ataque. Se la acoplas como material. Si va a ser destruido. Desacopla su material y evitas la destrucción. Sirve tanto para aguantar la destrucción. Como para robarle a un bicho al rival. Que pueda ser molesto. Por ejemplo un grafa. Tú le robas el grafa y ya lo tienes tú. Con lo que no lo va a tener en el cementerio. Con lo que es un bicho muy, muy bueno. Brotherhood of the Fireface, Tile King o Hermandad del Puño de Fuego, Rey Tigre. Se hace con dos guerros bestia cuando entra TST Astenki. No tengo otra formación de fuego. Desacopla su material. Y niega los efectos de todos los monstruos que no sean guerrero bestia. Como nosotros llevaremos llamado Mikazuchi lo más probable. Pues no nos afecta para absolutamente nada. El efecto cuando mueren no lo suelo hacer. Básicamente porque no tengo guerreros bestia que tengan el mismo ataque. Así que no hace falta ni comentarlo. Si algún día hacemos una review de Firefist, ese día lo comentamos. Monstruo que da duelos. Monstruo que da partidas. Ga 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 gunman. Desacoplas. Y si está en ataque le reduces 500 a un bicho y cuando pegue sumaras 1000 a ga ga ga. O si está en defensa, que es el efecto que se suele hacer, le quitas 800 puntos de vida al rival. Es un bicho que da duelos, que da partidas. Motivo por el cual el constelar es muy bueno, aparte de porque evita las mágicas y trampas, es por Ptolomei. Ptolomei se invoca especial superponiéndolo encima de otro constelar. Se superpone encima de Omega. Y por eso tenemos acceso a este bichito. ¿Qué hace Compulsory? Tú le haces un Compulsory a un bicho del rival, a un bicho tuyo, a uno de tu cementerio o a uno del suyo. Por lo que recuperas Ruya a lo mejor, recuperas un llama a tu cementerio, quitas bichos que te molesten del rival. Aspecto negativo, el momento en el que es invocado superponiéndolo no hace efecto. Pero que es un precio muy pequeño para un bicho de 2.7 que hace Compulsory. Es un precio muy pequeño. Y dado que lo llevo, Gaia Thunder Charger. Se lleva, básicamente, imagínate que estás a turnos y tu rival es un cobarde asqueroso que te setea todo para aguantar porque va ganando. Y se cree muy chulo porque va a dar. Tú le invocas a esto, porque encima, imagínate que puedes hacer Buji Incarnation, te pillan los dos bichos. Haces Omega, superpones, constelar superpones, Gaia. Y le pegas y le hace daño de penetración. Con un 2.6 de ataque es un bicho muy muy estable. Bueno, eso ha sido todo. Esa ha sido la review del deck Buji Incarnation. Espero que os haya gustado. Si queréis copiarlo, sois libres de hacerlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo con el resto del Team GR de Green Rose Ground. Gracias por vernos. ¡Adiós!